Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes leer o no leer La historia de Lizzie de Stephen King Novela que estuvo mucho tiempo en espera a ser leída hasta que por fin le llegó su momento Y debo de reconocer que la razón principal que me mantuvo siempre con ese temor de animar a comenzar esta historia Fueron las críticas que alcancé a leer negativas hacia el libro Y es que algunas personas comentaban que el libro era aburrido Y era lo que siempre me mantenía como que alejado a animarme a comenzar con esta historia Hasta que conforme iban acabándose mis libros de Stephen King Le llegó su momento a la historia de Lizzie, ¿no? Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, si se me hizo aburrida o no Les voy a contar un poco de qué nos habla Así que sin nada más que decir, pasemos a ello Y bien, la historia comienza con nuestra protagonista La cual es Lizzie de Buncher de Landon La cual es una mujer que recientemente, bueno, ya son dos años que enviudó Y su esposo fue Scott Landon, un famoso escritor Que gracias a sus libros es que lograron ambos formar una gran fortuna, ¿no? Entonces ya han pasado dos años desde la trágica muerte de su esposo Y Lizzie decide entrar a su estudio para empezar a organizar las cosas que hay allí Así es como vamos a ver que con la ayuda de su hermana Amanda Comienza esta labor de empezar a desocupar este lugar que era donde trabajaba su marido, ¿no? Y comienzan a surgir los recuerdos La mayoría de ellos son muy agradables, muy bonitos Pero también empiezan a surgir recuerdos que no son para nada agradables Y que ocurrieron anteriormente Y algunos que Scott le contó a Lizzie Y que ella trató de mantener ocultos detrás de una cortina, como ella lo dice Para no volver a sacarlos nunca más, ¿no? Pero el revivir el pasado es inevitable Pues al desocupar este lugar empezarán a surgir todos estos recuerdos, ¿no? Pero eso no será todo También aquí vamos a ver parte de lo que va a ocurrir con la hermana de Lizzie La cual es Amanda Y que tiene un trastorno psiquiátrico que es semicatatonias conscientes Como lo describen aquí en el libro En la cual ella tiene periodos en los que pues queda así en estado catatónico, ¿no? Y esta vez le ocurre, es la segunda vez, creo que comentan en el libro que le ocurre Debido a que se entera de algo que ocurrió, ocurre con su ex marido, ¿no? Y es que su ex marido se volvió a casar Y pues eso le provocó a ella este estado Pero antes se mutiló Ya que ella presenta este trastorno también de hacerse daño ella misma Por lo que Lizzie y sus otras hermanas, porque en total son cinco hermanas Pero en este caso solamente se menciona Amanda, Lizzie y otra de ellas Entonces son dos que van a ver a Amanda para ver en qué la pueden ayudar Y es cuando le encuentran que pues de la noche a la mañana termina en estado catatónico Y por si eso no fuera poco también empezará a molestarla un tipo que es el profesor Woodbody El cual es un... ella lo llama el rey de los incus Que es un fanático de que era de los... de todo el material de su marido, ¿no? Entonces él le exige a la esposa que le dé autorización de entrar a su despacho Del que era su marido Para poder él ver si no hay cuentos, relatos, incluso es una novela que puedan publicar Ya que Scott fue un gran escritor, ¿no? Pero Lizzie no accede a esta proposición ya que este hombre es demasiado grosero, ¿no? Entonces tienen un conflicto, un... este intercambio de palabras Por lo que este profesor Woodbody llamará a otra persona que es mucho peor El cual es Jim Donley Que comenzará a acosar de una manera enfermiza a Lizzie Para conseguir esos escritos que consideran que están ahí ocultos Y que Lizzie no los quiere soltar Pero lo sorprendente es que parecía que el marido de Lizzie sabía que muchas cosas iban a ocurrir A través... a... una vez que él muriera Por lo que le dejó una serie de Dalivas, como él le decía Para que ella pudiera apoyarse y salir adelante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ella va a tener que ir al pasado Y enfrentar su presente con la ayuda de Scott con estas Dalivas Para ella lograr superar todas estas pruebas que le vienen en sí Y así vamos a ver que Lizzie va a tener que volver a sumergirse a este pasado Que se empeñó en querer olvidar, ¿no? Y es que este pasado no solamente es este... Sobre aquellos acontecimientos bonitos que tuvo con su marido Sino también representan hechos terribles y tristes Que su marido le contó que ocurrieron en su niñez Y es que es necesario que ella tenga que hacer esto Ya que su marido podía de alguna manera teletransportarse, por así decirlo O brincar a un mundo alterno que coexiste con el de nosotros En el que hay cosas extrañas, ¿no? Hay cosas increíbles como también hay cosas peligrosas, ¿no? Y hay razones muy poderosas que llevarán a Lizzie a tener que volver a este lugar Que ella en un momento creyó que era mentira, ¿no? Porque se negaba a aceptar que todo esto era realidad Pero al tener que volver ella a sumergirse en este pasado Se dará cuenta que todo fue verdad Y que es necesario que regrese a dicho lugar Para solucionar las cosas que están ocurriendo en su presente Y básicamente esa es la historia, ¿no? Este personaje que tendrá que estar brincando del pasado al presente Incluso algunas veces vamos a ver escenas que nos van a llevar a varios recuerdos Ella en su presente recordando un hecho Luego recordando al mismo tiempo otro pasado Y así hasta que vamos a ver un momento en el que va a estar recordando tres cosas a la vez, ¿no? Entonces es prácticamente esto lo que vamos a ver en esta historia Y es lo único que les voy a contar para no darles spoilers Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la historia de Lizzie Y bien, la verdad debo de decir que el libro me encantó Como les dije en un principio tenía mucho miedo de leerlo Porque había visto que era muy aburrido Pero pues no me dejé guiar por esas críticas Y quedé encantado con el libro No puedo decir que es perfecto porque es un libro que entiendo Porque a esas personas se les hizo aburrido Es un libro que se toma su tiempo para contarte su historia Entonces es un libro pausado Pero no quiere decir que sea aburrido Me recordó mucho en algunas partes a Un saco de huesos Porque se maneja en un principio como que la misma temática En Un saco de huesos es un escritor que queda viudo Y que trata de superar la muerte de su esposa Y empieza a recordar cosas Entonces por esa parte me recordó mucho a esa historia Porque aquí es la esposa del escritor Es el que muere, es él Entonces ella tiene que empezar a recordar Entonces es parecido, ¿no? Pero Un saco de huesos en cierto punto Se me hizo la trama demasiado aburrida en algunas partes, ¿no? Pero la historia de Lizzie a mí no me aburrió A mí me mantuvo enganchado Me interesaba conocer más acerca de lo que nos iba contando, ¿no? Entonces en ningún momento se me hizo aburrida Más que casi llegando al final Que siento que se extendió un poco con algunos hechos Es el único pero, pero más adelante hablaré de eso, ¿no? Bien, entonces voy a decirle las cosas buenas Y luego pasaré con las cosas malas Bien, lo bueno de la historia de Lizzie Es que es una historia romántica, por así decirlo De estos dos personajes que nos cuentan que se querían muchísimo Es una historia muy bonita sin ser empalagosa, ¿no? Entonces eso fue lo que me gustó Es una historia muy bonita de dos personajes que se querían mucho Y que a pesar de que ya no está, ella lo sigue amando Entonces se me hizo muy bonita esa parte Es fascinante ver cómo mezcló este mundo fantasioso Que creó Stephen King Que es el que podía entrar Scott, el escritor Me gustó mucho Todas las cosas que hay ahí Es un mundo extraño, muy bonito Pero a la vez muy peligroso por los seres también Que habitan en dicho lugar Entonces es algo que también me gustó de la historia, ¿no? De que aparte de que es una historia seria también Y en meterle esta fantasía funciona bien, ¿no? Porque ya había leído libros de él donde involucra fantasía Y no me gusta Y en este caso Cuando, conforme la va involucrando al argumento Va funcionando muy bien, ¿no? Y eso me agradó bastante Y otro hecho a favor es la misma Lizzie Lizzie, me encantó este personaje La relación que tiene con sus hermanas también O sea, me gustó mucho Entonces es otro punto a favor que me agradó mucho de la historia, ¿no? Estos personajes Y claro, lo más recalcable es la terrible historia de Scott La cual es re desgarradora Su historia sí me sacó unas cuantas lágrimas de tristeza Porque es muy, muy triste La verdad, conforme vas descubriendo lo que fue su niñez Y por todo lo que pasó fue algo así como que Es horrible, ¿no? Y desgarrador para un niño que creo que tenía 10 años Cuando le ocurrieron todas estas cosas Entonces el descubrir este pasado fue la verdad Algo buenísimo en la historia Y los puntos negativos son solamente dos En este caso, como les dije Casi llegando al final Cuando Lizzie va a ver a su hermana Amanda Ocurren unas cosas Y se extiende mucho para llegar al final Entonces hubiera sido solamente unas cuantas palabras Para describirnos todo lo que nos ponen capítulos, ¿no? Entonces esa parte se me hizo aburrida Esa parte sí fue como que no era necesario abarcar tanto Pero pues se salva conforme vamos llegando al clima de la historia Al enfrentamiento Entonces es cuando se salva completamente el libro Y vuelve otra vez a subir hasta arriba Y concluye de una manera espectacular Y el otro aspecto negativo Que no es en sí tan malo Sino que quizás sería un pero de que le faltó Es el desarrollo del villano En este caso se llama El que les dije Gene Donnelly O Zach McCall Porque tiene dos nombres Este... No hay un desarrollo en sí del personaje Simplemente aparece en la trama Este... De repente Y no conocemos nada de él Más que lo que en algunos momentos le dice a Lizzie Y es todo, ¿no? No profundiza mucho Stephen King En este personaje Y quizás lo entiendo Porque el centro de la historia es Lizzie Y sus recuerdos Pero el haber profundizado un poco más En este personaje Lo hubiera ayudado mucho Entonces hay partes Como les dije Que tiene Lizzie con su hermana Amanda Que están de más Son demasiado aburridos Y hubiera funcionado Que si quería extenderse un poco Lo hubiera hecho con este personaje Al contarnos un poco más, ¿no? De su locura En la serie que comencé a ver De la historia de Lizzie Y si estoy viendo Que se nos está contando Un poco más acerca de este personaje No he visto mucho Entonces no puedo decir Si más adelante Siga todo igual Pero de lo que he visto Si nos han... Si estoy viendo un poco más De lo que vi en el libro En el libro No se entiende muy bien De todo Simplemente es un hombre loco Que está ahí Para darle peso a la historia, ¿no? Entonces se podría decir Que por eso Es el único pero Que le pondría a Lizzie Pero de ahí en fuera El libro es excelente Y por eso es que a mí Me gustó muchísimo La verdad Quedé muy muy sorprendido De la historia de Lizzie No esperaba gran cosa Y quedé fascinado Con esta historia Y en cuanto a calificación Obviamente le terminé poniendo Un 10 10 Como les dije Si se quieren animar A leer la historia de Lizzie Deben estar muy conscientes De eso De que el libro Se toma su tiempo Para contar la historia Entonces hay que tenerle paciencia Y sobre todo Deben de prepararse Porque la historia Está llena de flashback Si es que así se pronuncia Entonces está muy llena de eso Y quizás también Eso es algo Que les fastidió A las personas Que no les gustó Porque va de recuerdo A recuerdo A recuerdo, ¿no? Y de repente Si no vos estás poniendo atención Te pierdes en lo que estabas, ¿no? Porque de repente Lizzie está en el presente Contándonos algo Y empieza a recordar Y en ese recuerdo Pasa otro recuerdo Y de ese recuerdo Otro recuerdo, ¿no? Y... Pero pues Si se entiende O sea Pero si le tomas Mucha atención al libro Si lo logras entender Y todo tiene sentido al final Entonces es un libro perfecto Pero deben de tenerle Mucha paciencia Eso sí Y créanme Que lo van a amar Porque la historia Es maravillosa Y así llegamos Al final de la reseña Que espero les haya gustado Nos vemos para la próxima Cuídense Y... Chao Chau Chau Gracias por ver el video.